Javi, lo primero que quiero preguntarte es ¿Cuántas veces ese nene de 12 años que se quedó libre en Platense soñó con levantar la Copa Libertadores? Muchas veces, realmente infinitas veces he disfrutado mucho del fútbol me encanta el fútbol, amo el fútbol pero en ese momento obviamente que era todo decepción decepción más que nada por la forma en que en que se me trataba y cuando vas conociendo ya cómo se mueve todo un poquito el ambiente del fútbol pero bueno, tuve la oportunidad de de vivirlo en las tribunas como hincha en la del 96 con mi papá y bueno, era un sueño que que tenía por el que había que luchar y y bueno, acá está, cumplido Para conseguir ese sueño, para brillar en el fútbol argentino primero tuviste que brillar en el fútbol alemán ¿Cómo fueron esos 10 años en Nuremberg? hermosos, la verdad que fueron yo digo siempre que Nuremberg es mi segunda casa cada vez que voy para allá me siento como si nunca me hubiese ido y obviamente que que los inicios igual no, o sea, no la pasé mal generalmente se dice que son complicados pero no, para nada tenemos el preconcepto de decir que los alemanes por ahí son fríos y yo siempre digo que que por ahí nosotros pensamos así por el hecho de que nosotros por nuestra forma de ser muchas veces vamos y queremos llevarnos todos atropellados y ahí te hacen caer a la realidad que no es así y cuando ellos ven que que uno realmente se quiere adaptar a la cultura alemana que respeta las cosas como son te abren todas las puertas y eso fue lo que me pasó si bien costaba al principio con el idioma la verdad que que tuve compañeros que me ayudaban tanto con inglés como por ahí con italiano que podías llegar a entender y y las cosas realmente no fueron tan difíciles bueno y eso la gente de Nürnberg te lo reconoció hoy en día tenés una tribuna a tu nombre ¿qué significa eso para un futbolista argentino llegado a Alemania? no, un orgullo tremendo es algo que que uno a ver, nunca me lo hubiese imaginado si querés querés jugar bien querés quedar marcado en la historia del club si se puede llegar a ser querido ídolo es otro otro paso más pero pero esto de de la tribuna era algo impensado siempre digo que esos reconocimientos llegan para gente más avanzada en edad o por ahí para gente que ya no está en vida son son homenajes y bueno gracias a Dios por porque cumplo dos de los tres requisitos que que se necesitan para para que pase esto le pusieron el nombre a la tribuna también bueno y después de un tiempo allá llegó el momento de volver vos tenías igual propuestas de otros clubes para quedarte en Alemania ¿por qué hiciste regresar a Argentina? creo que fue un un momento de desesperación porque había estado toda la vida ahí casi me imaginaba imaginaba ya quedarme retirarme allá quedarme a vivir y cuando no me renovaron el contrato es como que era la primera vez que me pasaba algo así en 10 años entonces ante la desesperación me ofrecieron me llamó Coudet para para ir a Central averigüé por por gente amiga gente conocida que estaban en el fútbol argentino y de mucha confianza como como veía esa oferta y bueno realmente me dijeron que viniera que que iba a estar bien que le iba a pasar bien que me iba por ahí a reposicionar otra vez en el fútbol argentino y bueno tomé tomé esa decisión y y salió todo bien bueno y te reposicionaste de hecho ayer tuve que llamarte dos veces para que vengas a jugar a River en el segundo llamado también había otras propuestas ¿qué te sedujo de River? la verdad que no es que lo digo con orgullo de 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 que me haya llamado dos veces es más después de decir que no a la primera oferta eh estuve unos días mal porque era el sueño que había tenido toda mi vida y y por ahí decir que no en ese momento pero bueno tengo una forma de ser tengo unos códigos eh y un respeto por por la gente que confió en mí en un primer momento entonces sentía que en ese momento tenía que quedarme donde estaba y y bueno después obviamente que eh seguía haciendo lo que lo que me había hecho fuerte en mi club para poder llegar a tener otra vez la oportunidad y y la tuve eh y si realmente tuve ofertas de de otros clubes creo que muchos lo saben bienes de de público conocimiento eh pero de hecho estuve muy cerca de de firmar eh con la única condición que le había dicho a mi representante que si si se daba la chance la oportunidad o o el llamado de Marcelo que que no había ningún lugar a duda que yo sea lo que sea quería venir acá dicho y hecho a las dos tres horas eh no sé el destino no sé qué será eh me mandó un mensaje Marcelo para hablar por teléfono y automáticamente la mandé la captura de pantalla a mi representante y le dije ya está eh está decidido y y bueno y acá estoy ahora vos ya tenías una trayectoria importante a nivel profesional sin embargo Marcelo me imagino que hubo cosas de vos que le gustaron y otras que fue corrigiendo qué cosas fueron y siempre yo creo que siempre o sea te ve condiciones y te ve condiciones para poder también seguir mejorando eh y uno siempre tiene margen de 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 aprendizaje creo que no importa la edad que sea creo que cada día uno va eh incorporando conceptos va mejorando en en lo suyo y y no sé no sé realmente por ahí eh si enumerarte determinadas cuestiones que él quiso que mejor hace pero obviamente si le gusta que que juegue pero pero sabiendo que River eh muchas veces no puede tomar tantos riesgos con con la pelota obviamente que que de mitad de cancha para adelante tenemos jugadores de calidad que son los que le dan sentido al juego y y nosotros obviamente por eh por esos riesgos que él quiere tomar de jugar mano a mano eh muchas veces o durante gran parte de los partidos eh tenemos que estar frescos para para esos duelos y para darle la seguridad al equipo básicamente es lo que lo que uno aprende como defensor pero bueno siempre quiere un poquito más siempre va sintiendo un poco más de confianza y quiere jugar también se quiere sumar obviamente al circuito de juego cuando ve que las cosas salen muy bien pero pero bueno muchas veces hay que tener la cabeza eh en un objetivo en lo que en lo que él te pide porque para él eso es lo más importante con Maidano en la defensa formaron una dupla que realmente hacía temer a cualquier rival ¿qué cosas aprendiste de él? un jugador que tenía ya una trayectoria importante en el club cuando vos llegaste mucho mucho la verdad que se formó una amistad muy linda también eh de hecho sin desmerecer a nadie yo lo extraño por lo que representa también eh y aprendí a no perder eh la paciencia nunca eh yo soy una persona muy impaciente pero bueno a veces sin que te hablara eh ya con hechos te vas dando cuenta y lo vas tratando de copiar eh el querer el querer ir siempre por más no conformarse nunca eh por todo lo que había ganado por todo el tiempo que llevaba acá y siempre con buena predisposición y queriendo ganar eh esas son cosas que eh que también te te ayudan a incorporarte al mundo river y a seguir la misma línea que ellos estaban marcando ya sos parte del mundo river te convertiste en un referente dentro de la cancha ¿cómo acompañas vos junto con Leo junto con este otros grandes jugadores que tenemos a estos chicos que están recién empezando que recién están subiendo a primera como es el caso de Sosa de Álvarez y hablando lo justo y necesario obviamente no no llenándolo no llenándoles la cabeza de tantas cosas porque ya ya ellos eh saben lo lo que tienen que hacer obviamente que que en su cabeza también deben pasar muchas cosas son jóvenes están en la primera de River quieren aprovechar los momentos pero bueno son gente son gente educada gente eh que escucha que quiere aprender y y obviamente que lo más importante es que lo que vos le mostrás en la cancha y con y con actitudes y y a eso aspiramos a que nada más vayan copiando cositas sin dejar de ser ellos pero sabiendo lo que lo que marca la línea de de la cabeza del grupo fuera del campo de juego para los hinchas de River también te convertís en una figura más que importante últimamente cada vez que te das el monumental te ovacionan ¿cuánto significa para vos el cariño de la gente de River importantísimo importantísimo porque por ahí volvemos a a la primer pregunta que que era el sueño que tenía de chiquito el jugar y y bueno también parecido a lo del Niebremer uno trata de de adaptarse lo más rápido posible de jugar de ayudar a su equipo y y obviamente después a medida que van pasando los momentos y vas consiguiendo objetivos uno es es que te reconozcan en algún momento sentirte importante pero obviamente que lo bueno es no conformarse como te decía y saber que esa responsabilidad que te que te marcan los hinchas ovacionándote o o o demostrándote cariño vos lo tenés que recompensar entonces cada partido es un desafío nuevo volviendo a esa primera pregunta que te hice sobre la copa te dimos festejar no solamente en la final sino en otras ocasiones con la foto de tu familia ¿qué rol cumplieron ellos en esa victoria y en todas las demás que conseguiste con River? siempre yo digo que que ellos son mi gran orgullo yo sin sin ellos no no podría conseguir las cosas que consigo cada día porque a pesar de que uno u otro puede decir bueno pero vos sos el que vas corres trabajas te levantas temprano haces sacrificios los sacrificios que hace la familia por ahí no los ven muchos que que yo que mi hijo más grande que hoy tiene 12 cuando cumplió 10 me diga gracias papi porque fue es el primer cumpleaños que estás conmigo nada te emociona por un por una parte te duele el no haber podido estar pero pero él sabiendo o siendo agradecido porque sabe que si yo no estuve fue por por trabajo y por para beneficio de ellos no poder ir a actos de ellos no poder muchas veces ir a ver a los entrenamientos o los partidos cuando juegan y bueno obviamente que que mi señora él muchas veces ponerse todo al hombro en el tema de los chicos de la educación y que y obviamente también aceptar mis momentos que uno llega mal porque alguna u otra cosa no salió bien y aguantar mis silencios son son cosas que por eso yo digo que sin ellos no no sería lo que soy si tuvieras que darle un consejo a tus hijos o a esos chicos de 10-12 años que quieren ser futbolistas que les dirías sobre todo que se diviertan porque las responsabilidades llegan ya de más grandes creo que el fútbol cambió mucho se le pone presión no presión pero responsabilidades a los chicos tan chiquitos y no ellos no tienen ninguna responsabilidad ellos son chicos no entienden y ellos lo único que quieren es jugar al fútbol entonces obviamente que soy un padre que que cuando juegan al fútbol los corrijo no es algo es algo natural trato de no volverlos locos obviamente y nada que disfruten y que si tienen un sueño que luchen y peleen por ellos tanto a mis nenes que juegan al fútbol como a mis nenas de ellos creo que muchos lo vieron el tatuaje que yo tengo y la frase que yo tengo de la película y es que nadie les va a poder decir algo que no puedan hacer ellos tienen que ir y luchar por lo que quieran porque cuando uno se lo propone creo que las cosas las consigue muchas gracias no por favor no por favor no por favor